azed 31st , R U F I S T I S T H H A N ポケテン 31st , R U F I S T I S T I S T I S M ست contestars 31st, R U S T I S T I G S T I S T I S T H A N Respond to a Temp 31 y no es Vite en Habana. Respond to a Temp 31 y no es Vite en Habana. Respond to a Temp 71 y no es Vite en Habana. ¡Oye, espiego! ¡L ¡Estás bajando!